Amigos y amigas, muy buenos días, tengan todos ustedes en casita, nos encontramos aquí en el centro de mi San José, mi Aguatlán, hoy, sábado treinta y uno de octubre, en las vísperas de la fiesta de nuestros fieles difuntos. Aquí vamos a a ver cómo luce después de un merecido descanso, volvemos otra vez a las transmisiones en mi San José, mi Aguatlán, con todas las precauciones, con todas las medidas. Vamos a ir poco a poquito, ahí es donde empieza el mercado ahorita, treinta y uno de octubre, sábado treinta y uno de octubre, ya. A todas las personitas que están viendo la transmisión, muchísimas gracias, días, como les decía, después de una breve, un breve receso de no transmitir, volvemos otra vez con todas las medidas aquí. vemos aquí la iglesia, nuestra iglesia muy hermosa, que por cierto, es la más grande, inclusive que la de Tehuacán, que la catedral de Tehuacán. a toda la gente que está viendo la transmisión, muchísimas gracias. Recuerden que aquí estamos en el mercado, bueno, afuera, donde ahorita se va a hacer el mercado, en la celebración de los fieles difuntos. Vamos a ver ahí donde se vende flores, donde se vende pan, se vende de todo, se vende fruta. Dice Montiel, Montiel, buenos días, Jorge, saludos del puerto Jarocho, saludos para mi amigo Montiel, Montiel, muchísimas gracias por seguir siempre las transmisiones. Eduardo Galeot, saludos a toda la comunidad y para la familia Galeote Matamoros. Muchísimas gracias a toda la familia Galeote, Matamoros. Mira que tenemos flor. Para que ustedes estén en casita, apúrense, vengan aquí a consumir lo que es aquí en el mercado de mi San José, mi Higua Tán, tenemos pan también. De este lado tenemos fruta. Gloria, a ver qué dice, vamos a leer unos mensajitos, dice Gloria Fernández de Martínez, hermosas tradición de mi bello pueblo San José, mi Higua Tlán, saludos desde Jalisco. Muchísimas gracias a toda la gente que comenta, muchísimas gracias a la gente que nos está viendo desde Jalisco, a todos los paisanos que están trabajando en ese hermoso lugar. Jalisco, a todos los paisanos que están trabajando en ese hermoso lugar. Aquí está la sección de las flores, donde usted puede encontrar las flores que usted necesite para su ser querido, que a partir de hoy al mediodía van a estar haciendo la ofrenda. Vete Escobedo, saludos desde la Ciudad de México, muchísimas gracias. Manolo Martínez, saludos desde San José, California. Gracias por compartir, gracias por estar viendo el video. Recuerden todos con sus respectivos protocolos, medidas preventivas para venir al mercado aquí de mi San José, mi Higua Tlán. Vienen de este lado, tenemos a las señoras que vienen de la sierra, están vendiendo sus flores. Vamos a leer otro mensajito. Tenemos manzanas, aquí la señora está ofreciendo manzanas, aguacates. Chiltekpi, ahí al fondo vemos Isaias Jiménez, dice primero Dios. A ver, Naye Calleja, saludos desde la Ciudad de México. A Naye Calleja. Isaias Jiménez, gracias por transmitir, llamero, vamos a estar ahí. Saludos para Isaias Jiménez que nos está viendo. Fidelito, no me puso dónde. Ah, Fidelito, ahí está nuestro amigo Fidelito. Fidel Marín Sebastián, ¿verdad? Para Julián Nieto que me apenas acaba de regalar 100 estrellitas. Muchísimas gracias para mi amigo, a ver. Para mi amigo Julián Nieto, muchísimas gracias Julián que me envió 100 estrellitas. José Antonio Matías Eferino, salud maestro. Jorge desde Altepeji, Puebla, muchísimas gracias. Javier Rosete, buenos días San José Mío Batlán. Ahí Jorge, gracias por transmitir en vivo. Un saludo a la familia Rosete Calderón, muchísimas gracias. Fidel Aparicio, ¿sabes si alguien vendiendo el chile molido para el mole? Sí, aquí a la vuelta, ¿eh? A la vuelta donde estoy. Ahí, a la vuelta donde estoy, donde están pintando el mural. Ahí se están vendiendo, creo. Saludos desde Las Vegas, Nevada. Julián Nieto, muchísimas gracias Julián por regalarme las 100 estrellitas. Mira aquí, vamos a repetir también, aquí hay. Ahí, este... Estas preciosas... Morrales, aquí va a encontrar usted, aquí. Recuerden que ya se están, ya estamos ya las mismas. Pero hoy al mediodía empiezan a hacer las ofrendas. Vamos a seguir poco a poquito para toda la gente, las personitas que me están viendo. Muchísimas gracias. También miren, tenemos aquí también, para todo lo que usted requiera. Tenemos... Cazuelas, tenemos tazas... De Puebla. De Puebla, directamente. Directamente de Puebla, para que usted también mande a los Estados Unidos. ¿Están y tocan en qué? Hoyas de barro. Ah, hoyas de barro, miren. De medio kilo de aquilo. Ah, de medio kilo de... Mire, a todas las personitas que están aquí viendo la transmisión, corran a comprar sus hoyas de barro para sus frijoles, para... Para todo lo que usted necesita en la cocina. Para su mole de cadera. Para su mole de cadera, aquí decía el señor. ¿Está? ¿Está? Venancio Hernández Nieto. ¿Eh? Venancio Hernández Nieto. Venancio Hernández Nieto. Mira, aquí está el señor Venancio Hernández Nieto. Él está aquí enfrente casi de la... De la iglesia. Mira, le está ofreciendo todo. Sí. Le está ofreciendo todo tipo de... Tazas. Estas son tazas. Son cerámica de Guanajuato. Ah, son cerámica de Guanajuato. Sí. Ahí está. Mira, mire todo lo que el señor Venancio está ofreciendo aquí en el mercado de mi San José de Mio Batán. Mire, para que usted vea. Vienen directamente, nos decía el señor, desde Guanajuato. Yo estoy acá. Barro es de Guanajuato. Así es. Y de Puebla. Está vendiendo sus productos de Guanajuato y de Puebla, pero es 100% sanjosepeño. Así es, señor Venancio. Aquí le está ofreciendo su artesanía. Felisa Guzmán dice saludos para el abuelo Venancio, de parte de Felisa Guzmán. Feliz... Feliz... Ah, de México. De México. Está viendo. Dice Feliciano Mendoza. Saludo desde California. Familia Mendoza. Muchísimas gracias a toda la gente que se está... Está mandando mensajitos. A veces, algunas veces no logro ver todos los mensajitos. Por ahí me dicen que algunos los paso, algunos no los paso, pero sí. Paso los que más yo pueda, ¿eh? Aquí estamos, miren. Vengan a ocupar el señor Venancio. Está mañana en Oxxo, en Tantíhuets. También mañana dice que va a estar desde el jueves, creo, ¿verdad? Desde hace un mes. Desde hace un mes. Pero sí está vendiendo todos los domingos también. Sí, todos los domingos. ¿Y en su casa qué? Todos los días. Porfirio Díaz. Calle Porfirio Díaz. En un lado de la marisquería del puerto. Ah, en la marisquería del puerto. Ustedes buscaran al señor Venancio. Si usted ya no le dio tiempo de venir acá a comprar aquí en el mercado, lo puede buscar ahí en la casa, a un lado de la marisquería del puerto, con el señor Venancio. ¿Tocamate Tlatsi? Ya, güey. Así es. Ah, tenemos también a mis amigos de San Sebastián, Sinacatepec. Nuestro amigo Ray, que está echando. ¿Qué es eso, Ray? Un atolito. Un atolito. Está bien. Sí. Ellos vienen de San Sebastián, Sinacatepec. ¿Cómo van las ventas? Sí, están comprando las flores, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Está funcionando la venta. Ellos vienen directamente de San Sebastián, Sinacatepec. ¿Y cómo está la venta? ¿Cuánto vale? Los manojitos están a 15 pesos. Manojitos a 15 pesos. 15 y 10. 10 pesos. Barato. Barato, como la carne de gato. Sí, que vienen del campo. Vienen del campo derechito hasta San José, Miohuatán. Sí, Miohuatán. Está bien. Amigo, Ray, que ahorita también está sufriendo porque no hay música. No hay nada. Queremos que haya baile. No hay baile. Sí, no hay baile, ni modo. Nosotros ya llevamos siete meses. A vender flores. Sí. Ay, yo pienso que sí, ya voy a vender. Pero ahorita ya va a acabar la temporada de vender flores. Ahí está. Ahorita nos vemos, Ray. Ahí tenemos. Ya tenemos aquí también morrales aquí. A ver, les vamos a leer otros mensajitos. José Ibáñez. Buen día para todos. Desde la Ciudad de México se les quiere. San José, Miohuatán. Jair Cacique. Saludos, Jorge. Gracias por transmitir. Muchas gracias para mi amigo Paco Cacique. A todos los que andan buscando también caña. Aquí tenemos caña de mi amigo Boni Escobar. ¿Y dónde está este el mafioso número uno de Colombia? Ya no está. Todavía no se levanta mi amigo este Pablito Escobar. Así se llama su hijo Pablo Escobar. Nada más le faltó Gaviria. La apellida es Pablo Escobar. Salmón. Mira, aquí tenemos caña. ¿Qué chupote sé? ¿Quién sé? ¿Diez pesitos? ¿Este es diez pesitos? ¿Este es diez pesitos? ¿Mistó o garrocha? Ah, Mati, miren. ¿Diez pesitos la garrocha? ¿Quién quería? Manojito. Y aquí con nuestro amigo Boni, que está aquí a la entrada de las canchas de la parroquia. Y vamos a ver cómo está trabajando el amigo Boni. ¿Desde jueves? ¿También tenemos las cañas para gastar? ¿Cañas para, así es cierto? ¿Hasta qué horas van a estar acá, Leti? ¿Hasta la una o dos de la tarde? Dependiendo de la gente, ¿no? Y si no los encuentran acá, ¿dónde los van a poder encontrar? En la calle Emiliano Zapata, número 14, en frente de Paqueterías Arenas. A la gente que no le va a dar tiempo venir ahorita a hacer sus compras en el mercado, pueden visitar a la señora Leti en la calle Emiliano Zapata, casi en frente de Paqueterías Arenas. Que ya se chivió mi amigo Paqueterías Arenas. Y hasta me quitó de su face. Pero luego se contenta, así son las mujeres. Ahí está. ¿Qué más ofreces, Leti? Ah, también estos dos juguitos de naranja, juguitos de chavés, canahoria. Y los, este, los antigripales. Ahorita que ya vienen los fríos, los antigripales. Así es. ¿Dónde está? Estamos de lunes a sábado en nuestro domicilio, en la calle Emiliano Zapata. Los domingos estamos aquí en el mercado. Con gusto aquí los esperamos para atendernos. Muchísimas gracias, Leti. Y buena suerte. Gracias. Ay, Bonnie. Así es, como decía aquí la señora Leticia. También vende antigripales y tenemos también, ah, también ya se chivió, ya se quiso esconder. Ya no la veía, amiga Alma. A ver, ¿qué ofreces, Alma? No te chivies, Alma. ¿Qué ofreces, Alma? Vamos a adicionar, con unas vasocatas, el dos, van a acercarlo. Ahorita que es, es este, o al final, con un cerro angelito. Para ponerle sobrevenda, pues también hacemos un vaso, que es el novia, que es el novia, que es el novia. O, miren. Entonces, sobrepedido también se puede sobrepedido. Bueno, para los que quieran sobrepedido, ¿dónde los pueden ubicar? En la calle Reforma. ¿Calle Reforma? Ajá. Este, ¿por la casa del doctor Andrés? Sí, a la calle. A la calle, para que ustedes quieran que le ponga a su ser querido, sus iniciales. ¿Es un inicial o qué? Sí, inicial o su nombre. O su nombre. Y panadería Ramírez. Ramírez. Toda una tradición aquí también en San José Mihuatán. Pero ahorita también están aquí en el mercado municipal, para que ustedes vengan a comprar. Miren, aquí están. ¿Eso cómo se le llama? Yo no soy tan bueno para esto. O faldras. Panazocalo. Panazocalo. De grana de coquillitas. Y el chileza, pan blanco. Pan blanco. Y esto está especialmente para los angelitos. Ah, son para los angelitos. Ah, miren, para que. Pues ahorita ya van a venir a las doce del mediodía. Llegan los angelitos, ¿verdad? Ya, para celebrarlos el día de mañana. La misa va a ser a las ocho de la mañana. Y también el día lunes va a ser la misa a las ocho de la mañana. Ya no se va a transmitir en el panteón municipal, sino aquí en la iglesia. Gracias, Alma. Sí, de nada. Ah, miren, me regaló un pancito, miren, para que vean. Voy a ir probando. Lo voy a quitar. Gracias. Sí, de nada, Dios. Ahí está, me voy quitando el cubrebocas para saborear este rico pancito, eh. Ahí está, miren. Mientras vamos a leer unos pequeños mensajitos, a ver qué dice Tomás Hernández. Saludos, señor Jorge, tu amigo Tomás. Gracias, amigo Tomás. Justino Cabrera, saludos para Ludoviquito. ¿Quién es el Ludoviquito, Justino? A ver, por ahí, este, manda saludos. ¿Quién es el Ludoviquito? Martínez, Martínez, saludos desde Texas. Dulcemente, saludos desde Huiscolota, Tierra Blanca. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo allá en Huiscolota, Tierra Blanca. Supongo que es Veracruz. Domínguez, H. Marqueso, por toda la gente. Para toda la familia, Domínguez de San Jerónimo, Chichitán, desde el pueblo Puerto Jarocho. Cómo se antoja a Punta Malderón. Saludos para ustedes que se hacen posible esta transmisión. Muchísimas gracias. Dice Justino Cabrera, es mi hijo. Ahí están los chamacos. Si vienen de... ¿De dónde? De México. Mira, ahí están los chamacos. ¿Para que la familia qué? La familia Domínguez. Ahí está. Ahí está la familia Domínguez. Que ya nos visitaron desde la Ciudad de México, ¿verdad? Está bien. ¿Por dónde voy? Si voy por este lado. Voy a este lado. Aquí también, miren, están vendiendo. Movida cámara. Mientras sigo probando mi pancito que me regaló aquí Panadería Ramírez, ¿eh? Miren. Andrés Cabrera dice, saludos a Palacio Chino. Saludos para Palacio Chino. Amigo Andrés Cabrera. Saludos, Palacio Chino. Seguimos aquí en la... Para la gente que nos está viendo desde Ajalpan, Texas. Partínez Martínez, Mere, Felipe. Vengan a consumir aquí en el mercado municipal de San José. También aquí está el puesto de una florería. Para que ustedes también vengan a comprar flores. Buenos días. Ahorita vamos a dar la vuelta para después... Para después, como les decía, adentrarnos en lo que es el mercado municipal. Ahí está, miren, están... Los niños están almorzando. Ahí está. Sus ricas memelitas. ¿Qué? ¿Están ricas las memelitas? Están sabrosas, ¿verdad? ¿Y no me combinan una? No. No. Aprovecho, niños. Aprovecho. Ahorita vamos a darnos la vuelta, ¿eh? Vamos, mientras vamos aquí. Usted necesita saborear un rico plato de mole aquí. La señora está ofreciendo... No me acuerdo su nombre, su apellida Herrera. Está ofreciendo su rico mole. Ah, el bebé gigante aquí está. Buenos días. Hola, Carlos, buenos días. Buenos días. Aquí está también la sección de flores. Para que ustedes vean, aquí están vendiendo flores de todo tipo. Miren. Israel Casimiro Bruno. Saludos. Ahí también está vendiendo la señora Eufemia Guzmán. Está vendiendo su rico mole. Miren, para que ustedes vean aquí. Ella se encuentra casi enfrente de la presidencia municipal. Mole de la señora Eufemia Guzmán. Hola, buenos días. Hola, ¿ comece? Sí. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu trabajo? Ya, 30 años. ¿30 años? ¡Híjole! ¿Cuál es tu trabajo? Cuando yo encargo, ¿cuál es tu trabajo? A las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. Entonces, ¿cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu trabajo? A las 3, aquí hay salones, pero también hay hasta el mes de diciembre. Aquí hay en Cajalipa. Ah, en Cajalipa? Sí. ¿Cuál es tu trabajo? Cuando yo recatamiento,AS tienen mi relación con el tiempo. ¿Y vais con ese dinero? Estas tienen un poco más saludable. Es eso. Ellos están en el tiempo. y lo que buscaba es que me invitaba a San José, y me llamaron, pero me llamaron, a mi canal... y me llamaron a mi canal, y se me llamaron a mi canal, y me llamaron a mi canal... ¡Pero! ¿Y no lo habíamos hecho? ¿Te llamaron el domingo? Sí, el domingo, ¿de jueves? Sí. Pero aquí no tienes que escoger, pero tienes que comprar las boletas, en el marco, si te gusta el marco, puedes meterle un poco de enfermedad, pero hay un motor que va a dar con un botón de bote ayer. Si tienes que entregar, si no puedes buscar la forma, si tienes que ir a dar la forma, si tienes que tomar en el marco, si tienes que entregar. Ah, bien, bien. Si no. Este es el marco de marzo, es el marco de marzo, Ya escucharon ustedes Necesitan Necesitan ese mole Para su fiesta Venga con la señora Ofemia Guzmán Que ella dice que desde Entrega en donde sea A ver ya Israel Casimiro Saludos para mi tía Ofelia Casimiro Que está con la señora Ofemia Ah miren ya, ya me regresé Ahí también están vendiendo Morrales para que ustedes Enfrente de la iglesia A veces enfoco en alguna parte para que ustedes se den cuenta Por donde están, miren ahí está La presidencia municipal de San José Miahuatlán Aquí la señora está vendiendo Sus morralitos Ahí está la señora Vengan a comprar La señora está vendiendo Sus ricos Morralitos A ver, dice Hola, ya no Y no se pierdan La Feria del Mole Desde la Ciudad de México Muchísimas gracias La Feria del Mole Ahorita esperemos que termine la pandemia Ahí tenemos a doña Lancha A ver, si Lancha Se vuelve a mi sacico No Oye Te le diré Tu llamas También dice Las que tu llamas Los llamas Te podrás declarar Ahí está Ahí está No No un poco ingles por lo que tienes que decir en ingles no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, no, no mira lo que está vendiendo ahí está la señora Lancha, está vendiendo todo lo que usted necesita, recuerden que ella estuvo vendiendo en los Estados Unidos no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no 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 a veces ando buscando y 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 30 pesos y 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 A ver, seguimos aquí Vamos a meternos ahorita Mira, esta es la entrada principal Ahí del mercado Miren, ahí está la entrada principal Pues vamos a pasar Mientras me acabo mi pan Es que no puedo comer mi pan Miren, ya llevo más de la mitad ¡Ale! ¡Grabi, ya! Miren, vamos a pasar Vamos a pasar nosotros Que pase primero la señora Aquí desinfectando Ahorita vamos a pasar nosotros Ahí está Ya pasamos Ojalá que no afecte la Mi estabilizador Ya se mojó un poquito Acuérdense que aquí también La familia nada está ofreciendo pan Miren, ustedes vean Aquí también Aquí me están invitando Que me encontrarán Pero no puedo Con mi otra mano Ya me regalaron Mira, de todo me regalaron ¿Socamate, Tani, toca panadería? Ah, la guadalupana Sí, es cierto Ahí está ya Vi el subanuncio Para allá la guadalupana ¿De qué vinieron? ¿Cuánto tenemos acá? 5 de domingo ¿De domingo? ¿No es domingo? ¿Tan horas? ¿Qué no es domingo? Las 5 de la mañana Las 5 de la mañana Las 5 de la mañana Y guatajolica ¿Qué no es domingo? ¿Tan dirección? La callejón Santo Domingo Ah, callejón Santo Domingo ¿De qué vienes no está Número mejor? Martes, jueves, sábado Y guatajolica Martes, jueves, sábado Ajá ¿A partir de estas horas Ya hay un capa? A las 5 de la tarde A las 5 de la tarde ya A las 5 de la tarde Ahí, ahí, ahí Llegó bien mi compadre Tolín, ahí está Ya cayó Para el domingo Para el domingo Ahí está mi compadre Qué hago camando Compadre Tolín Ah, entonces De martes, jueves, sábado Y miren Ya me regalaron Miren Ya me regalaron Otro pancito Muchísimas Entonces Martes, jueves Y guatajolica A partir de las 5 de la tarde Ya hablas Domingo Y guatajolica Que venían Chichuasquepate Jotinem Masechupapate Azca Tumarotihue Mostioteke Mostioteke A partir de esta hora ¿Cuál es? Bueno, este bosco Físque De las 7 de la noche Para Los jueces Juntos Ah, ajá Para Namaquihue Nica Domingo Hualca O allá Nepachivos De las 6 de la mañana Y me voy a Despergurro Panburro Ajá Tumita Panela Y guatajolica Y guatajolica Y guayay Esto es de las 5 de la tarde Ah, ya Ajá Ya me convidaron Otro pancito Ya no puedo Y para quitarme El cubrebocas Vamos a ver Aquí está Veniendo cebolla Salud a doña Lancha Dios la siga bendiciendo Ahí está la señora Lancha Ahí está Me regaló ya Mi Mi jícara Estamos en el negocio De mi amigo Ah, quema todo seguro Quema todo seguro Vamos O que el cabo nombre Sí Frutas y verduras Miguelito Ah, frutas y verduras Miguelito Ahí está Este amigo Frutas y verduras Miguelito ¿Qué es el día de hoy? ¿Pedas en el domingo Tumita, no? Ajá Apenas otro Quedas en el domingo ¿Qué es el quince días? Apenas ocho días Ah, apenas ocho días ¿Tumita? ¿Ves? Ajá Mucha noche Mucha noche Mucha noche Tumita Ajá ¿Están en la dirección? Calle Hidalgo Número 38 Calle Hidalgo Número Ajá Canto domingo Aníba ¿Almo la noche? Sí Vamos a hacer todos los días De la semana Estamos aquí En el domingo y en los tían con los conseguidos Ajá Me llamo el litio junto para conseguir un lindar Dime Ajá Tampos Ahí está Ya está Llego Mi chalán Ajá Llego ya Ahí está El que recolecta Nada Ajá Estamos en el domingo Cont bonuses Estas son las que están en la parte que está muy bien. ¿Viste? Ahí está. ¿Cuántos es Miguel? ¿Puedes tener Miguelito por TET o por Bochicotzi? Ah, por Bochicotzi. ¡Ve, Tegmod Miguelito! ¡Eso es! ¡Ah, qué bien Miguel! ¿Toma el maniallaste Miguel? ¿Toma ti? Ahí está. ¡Ah, cuando te toques, chanito! Ahí está, miren. Todo lo que usted quiera aquí. Frutas y verduras. Miguelito. Por este lado tenemos a donde Alancha. La mamá de mi amigo Paco Cacique. Miren, también está vendiendo canastas. Ella está aquí, miren. Para que vean, está la presidencia. La presidencia. Hola, señora Tenancy Lancha. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? 70. ¿Qué haces con 70? Sí, 70 años. ¿70? ¿70? Ajá. ¿Qué haces con 70 años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? 40 años. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Sí. Sí. ¿Cuántos años tienes? Sí. ¿Cuántos años tienes? Ah, 20. Sí. ¿Cuántos años tienes? Sí. 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 mandarina, naranja y todo que usted puede venir a comprar aquí con la señora lancha también tiene petates, miren para que ustedes vengan a comprarle también tiene petates también tenemos aquí a la señora esposa del señor Vidal Ramos se me fue su nombre Josefina Márquez mira aquí estamos en el puesto de la señora Josefina Márquez usted debe comprar plátanos tiene piñas todo lo que usted necesite vengan a comprar también aquí en la casa en el puesto de la señora Josefina Márquez miren todo lo que usted aquí ella se encuentra también aquí este casi en frente de la presidencia a toda la gente bonita que se está conectando muchísimas gracias voy a hacer un mensajito Dani Morales hermoso San José Mío Batán saludos a la familia Correo saludos a la familia Correo y ahí estaría yo reina Martín saludos a doña Lancha Dios la siga bendiciendo miren aquí hay guayabas ricas guayabas hay este de todos saludos a mi tía Josefina Israel Casimiro dice Bruno para su tía Josefina de parte de Israel Casimiro Josefina Márquez Galicia y aquí yo saluda su su sobrino dice Israel Casimiro Bruno saludos a mi tía Josefina es la señora Josefina Márquez Galicia miren también tiene canastos también tenemos a la canicería del señor nosotros le decíamos Goyito Tatsingoyo Galicia Tatsingoyo ¿qué chivo hay de carnicero? 40 años ah 40 años que venía a Tatsingoyo mis filmarotivas que no me metiste episodio que no me este no hay proceso que no me chima luego aquí no voy a ver que te escuché videos miren qué bonita entonces que venía a Tatsingoyo visitar entonces ya 40 años tenemos que nica pero no tenemos que mucho ¿de qué venía a dónde la mi tía de viernes de viernes viernes y sábados viernes y sábados y cacanete ya a partir de estas horas ya igual 8 de la mañana ah cual de acá 5 puntos pero pero no hay que irnos a partir de esta noche no hay que irnos a un proceso ¿son dos horas? dos horas ah dos horas dos 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 y ¿y si te veas que no hay que ir a Tadamaca ni que a San José ¿te veas que se vea que no hay que ir a Tadamaca o no hay que ir a San José? no hay que ir a Tadamaca hay que ir a Tadamaca hay que ir a Tadamaca tiene un lomo y en su casa ya estaban comentando tan dirección Aquiles Cerdán pueden visitar al señor Goyo Galicia hasta donde termine porque a veces aguanta nada más una hora un celular ahí está en la florería de mi pequeña Elizabeth verdad ahí está la señora aquí de la florería mi pequeña Elizabeth ya está haciendo calor para Julián Nieto que hace rato me acabó de regalar 100 estrellitas, muchísimas gracias para mi amigo Julián Nieto usted puede encontrar de todo aquí ahorita también estamos aquí en la en el puesto de la señora el señor Noé Betanzo el señor Noé Betanzo ahí está su señora esposa vendiendo también tiene petates la señora Yola la señora Yola que ya se chivió ahí está ya ahí está ofreciendo miren para que ustedes vengan a comprar también hay petates se peta dependerá de de tamaño de ejemplo de 4 4 hay de de todo desde 220 desde 220 hasta 400 miren de todos los tamaños todo tipo miren aquí están más chicos si usted anda buscando petate y para corregir la espalda a mí me duele la espalda me dijeron que duerma en petate que es mejor a todos mi amigo Adrián Jaleo que nos está viendo el Luis Betanzo dice si es cierto Luis Betanzo mi amigo señor Luis Betanzo gracias por la corrección a la señora Olga Mariano que me corrigió es que si a veces me va el avión dice cuando si señor Luis Betanzo aquí está miren mira vemos aquí hace rato me dijo un amigo ve a filmar la señora que está vendiendo chocotamale miren aquí está chocotamale chocotamale a todas las pobresitas que están viendo en casita que quieran saborear este rico platillo miren chocotamale aquí está la señora está vendiendo chocotamale chocotamale pocas personas las hacen en San José bueno ahí en la familia mía creo que ninguno de la familia ruiz hace chocotamale a ver vamos a ver dice Adrián Jaleo saludos amigo porque si yo me tocó dormir en Petate conginado abuelo y con orgullo digo saluditos y bendiciones cuídate muchas gracias mi amigo Adrián mi amigo Adrián del grupazo Jaleo dice Montielo Montielo saludos a mi gente de San Jerónimo a Xochitán mira aquí está chocotamale miren ustedes vean que ahí está el señor ya está probando miren chocotamale miren huelic 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 chocotamale está sabroso chocotamale aquí dice que sí el señor no quiere salir en la cámara el señor mira ahí está chocotamale a toda la gente que está viendo allá en casita vengan a comprar aquí chocotamale mi amigo Chayo Márquez que hace unos cuantos días estuvo de manteles largos y que no invitó chocotamale a Xochitán y que incluso a Xochitán miren a Xochitán a Xochitán puede venir aquí a Xochitán y a Xochitán y a Xochitán es a toda la gente que no escucha el náhuatl la señora está bien de ella vende atole y ahorita también está vendiendo chocotámale verde rajas de mole mira para que vean la señora trabajadora azul cremita pucheta rubio saludos buen día de san gabriel chilá saludos para toda la gente bonita de san gabriel chilá que nos está viendo la señora como les dice ella vende tamales rojos verdes y también ahorita hizo chocotámale toda una tradición aquí en san jose de guatán saludo por amigo chayo márquez de casa márquez saludo pero amigo chayo que el rato este que fui otra vez a su casa pero esperaba un cachito de pastel su cumpleaños saludos mi amigo chayo vamos a ir poco a poquito porque es que a veces no quiero acercarme se vayan a enojar esto también vemos el puesto de mi amigo jayme guzmán a ver vamos a leer un mensajito saldrán jaleo saludos que bonita transmisión dice saludos que bonita transmisión y eso es bueno no perder nuestras tradiciones de días muertos para recordar nuestros seres queridos que están en el cielo con nuestro padre dios y así también un abrazo amigazo don flavio ruiz en su primer en su primer añito de día de muertos ánimos jorge mi papá ya va a cumplir este amigo adrián va a cumplir cuatro años ya de celebrar el día de muertos ya el primer año va a ser bueno no todavía no el año la primera vez mi hermana lucero ruiz que en paz descanse que en paz descanse ahí está nuestro amigo jayme guzmán aquí está otro negocio miren Luis Marcial dice saludos nuestro amigo Alex Rodríguez que ya está aquí qué día están vendiendo Alex por ahorita vamos a estar vendiendo hoy y mañana hoy y mañana aquí en el puesto de mi abuela y allá en su domicilio en calle Porfirio Díaz lo estaremos vendiendo el día de hoy es la preparación para los para los angelitos y ya el día de mañana va a ser el pan para para los críos y juntos así es para los mayores que quiera si ahorita no los encuentran aquí en el mercado pueden visitar ahí en la calle Porfirio Díaz ahorita todavía estamos horneando bueno están horneando ya todavía hay venta para los que gusten muchísimas gracias Alex gracias hasta luego nuestro amigo Alex Rodríguez su abuelita la señora María Ortega la panera señora María Ortega toda una ya una tradición ¡Vamos! 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 Sara Ortega perdón Sara Ortega te digo ya se me va el avión Daniel Muñoz está viendo el video a ver saludos estamos en el interior del mercado municipal aquí de San José estamos con nuestro amigo Güero de la banda de los besucones ¿verdad? ahí está la banda de los besucones ¡Ah! las consentidas miren el puesto de las consentidas también están ofreciendo miren todo lo que usted está viendo naranja mandarina manzanas rojas naranja de azúcar naranja de azúcar manzana amarilla tomate verde tomate verde tomate rojo a los gemelos ahí están a ver vamos a ver los dos los dos ahí para que la gente los vea a ver ahí están los gemelos ustedes vean a ver a ver voltean la cámara de gemelos ¿quién es quién? se van a confundir cuando tengan su novia ¿él cómo se llama? Eddie ¿y tú cómo te llamas? Lalo ¿y quién ya tiene novia? alguien seguro Lalo Lalo ya tiene novia ¿verdad? nadie ya se escondieron ahí están los gemelos este es el puesto de las consentidas que les bautizó amigo Johnny también anda buscando usted nopales ahí están nopales semillitas pepesquistes hijotes hijotes hervidos guajes chiles 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 ya falta poco que se acabe la batería me queda un 10% hasta donde aguante hasta donde aguante ahí está también florería mi amigo Chucho Gabriel ahí está amigo Chucho Gabriel ¿cómo se llama la florería? Jujilita ahí está la florería Jujilita amigo Chucho Gabriel González están sobre la calle 6 de septiembre por la casa enfrente de la casa del señor Juanito Juan Martínez y ya está ya está y ya está entonces vamos a leer vamos a leer un mensajito a ver que dice a veces no leo todos porque no me da tiempo Chepe Galicia dice vaya Oscar Mariano soy para la familia Mariano Jimmy Lizeth dice mi abuelita Sara Ortega si hace rato me equivoqué dice la señora Sara toda la familia Ortega dice vamos a echar un gol dice un favor puede promocionar el local del maquillaje que se llama Vita Ebella hoy será la ya no veo porque estoy me llegó un mensaje en la página principal de mi San José un favor puede promocionar el local del maquillaje que se llama Vita Ebella la vida es bella hoy será la no no ya no veo toda la si si me voy pero ahorita vamos a checar ahorita vamos a checar claro que si vamos si me invitan ahí ahí vamos a ir ahí también la camisería de la señora Nancy Lena Galicia hace vuelta no me sacito Nancy Lena que venía antes no me sacito mucho 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 mercado pero apenas hasta aquí no me sacito no me sacito ¿no? desde el año que venía que te pusiste hace 15 días hace 15 días pero antes cuando me voy se me va más o menos se me vuelve mejor la camisa más o menos sí ¿no? 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 a las 6 de la mañana por lo regular a la una ya a cualquier que chute ya tenemos acá ya hay 50 ya hay 50 50 años en Ternamaca no, pero igual te sabemos ¿en qué hace? hay 50 $ 30 Sí dónde te Isabel no, 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 no si, no mi amigo Chena ¿estas tú? no, mi amigo Chena ¿estas tú? ¿estas tú? ¿estas tú? sí ¿estas tú? yo le dije cuando te dijo que no estás nunca en San José no te dije lo que haces También la señora está vendiendo pollos. Si ustedes quieren hacer un rico pollo, la señora de la familia Galicia también aquí está presente. Ya, corregido, aumentado, Nancy Lena dice bravo, sí es cierto, su esposo que en paz descanse se apellidaba Galicia, Jaime Galicia, Nancy Lena, bravo. Ahí está, mira, algunos puestos también están aquí, aquí sobre la calle Morelos, donde usted puede venir a probar unos ricos taquitos, memelitas, quesadillas. Hoy va a haber inauguración de maquillaje es la vida, es bella, está en la calle Hidalgo, a un costado de novedades y regalos, Jukilita. Calle Hidalgo, regalos Jukilita, por la casa de mi amigo, si no me equivoco, Hidalgo, por la casa de mi amigo, Clemente Rivera, si no me equivoco. Calle Hidalgo, no, Hidalgo, híjoles, no sé bien las calles, pero ahorita vamos a checar. Como les decía, mira, aquí también venden de todo. Ya casi está acabando la pila de mi celular. Calle Independencia, a ver, se equivocaron, calle Independencia, ah, calle Independencia, regalos Jukilita. Es por donde está mi amigo, nosotros lo conocemos como Lobito. Ahí está la inauguración de maquillajes, la vida es bella. Se equivocó la muchacha. Mira, ahí está, todavía no está al 100% el mercado municipal, eh, desde aquí para que veamos bien. Todavía no está al 100%. Mira, así está, para que ustedes vean. De este lado todavía casi no hay, no hay nadie. De este lado está un poco vacío. Mira, de este lado también. Nuestro amigo Freddy está vendiendo, ¿qué vendes Freddy? ¿Manteca? 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 Está bien. ¿Y cuánto la bolsita Freddy? 26 el kilo. ¿26 el kilo? Está bien. Manteca 100% de cerdo. No hay truco. ¿No hay truco? No hay truco. Está bien, aquí está. ¿Cómo se le llama? ¿Por qué hay manteca también de otro color, como más oscuro, no? Hay diferentes tipos, hay la blanca, hay otras clara. ¿Cuál es la diferencia de todo eso? Más o menos el precio, ya la clara no se pasa más por la pica. ¿Ah, sí? Sí, mejor la blanca. Ah, mira, no sabía, yo nada más veía que hay blanca, hay un poquito más oscura. Entonces la blanca es la mejor. ¿Se puede decir que es más concentrado? Sí, es la mejor. Si quiere más limpia. Ajá. Está bien, mi buen Freddy. Dale, hasta luego. Ahí está mi amigo de la calicería. Mi amigo, se me olvidó su nombre, pero su apellida, Márquez, ¿verdad? Sí, Márquez. Sí, ahí está mi amigo. Ismael. Ismael, sí es cierto, Ismael Márquez. Sí. Ahí está también, es manteca también. Manteca, sí. Sí, manteca de cerdo. Sí, manteca de cerdo. Un saludo a todos los amigos que nos están viendo. Sí, a todos los amigos que nos están viendo de parte de Ismael Márquez. También, saludo a San José. Sí, aquí nos salió. Carnicería San José, muchísimas gracias. Ya todo, ya desde que se abrió el mercado, ¿vienes a vender o apenas? Sí, estamos viendo que en esta zona todavía casi no llega a muchas personas. No, no, al final no llega a mucha gente. No llega a mucha gente, ¿no? Sí, hay que cuidarse. Yo tampoco no salía, pero me dijeron, vete ahorita. Bueno, Alex. Ándale, dale Ismael, ándale suerte Ismael. Hasta luego. Está mi amigo Ismael Márquez, carnicería San José. Usted lo puede visitar aquí en frente de la farmacia del doctor Hugo. Mira, ahí está la farmacia del doctor Hugo. Nuestro amigo Ismael Márquez y su carnicería San José. Jepita García, García, dice, mi San José, mi Guadalán, la tierra de los guerreros. Ahí está, los guerreros locos. Javier Pacheco, dice, saludos a mi hermana Olga. Sí, hace rato estuve con tu hermana Olga. Y si usted ya tiene hambre, mire, venga a ver cómo hace sus ricas memelitas, la señora Fanny. Ah, no es Fanny, por cubrebocas como que es y no es, ah, no, no es la señora Fanny, pero son hermanas y son parecidas. ¿A partir de qué horas empiezan a vender aquí en el mercado? A las 7. De 7 a 3 de la tarde. Miren, tienen sus mesitos para que usted se sienta aquí a comer, a probar deliciosos, las deliciosas memelitas. Algunos dicen gorditas. Aquí está su otro asiento. Dice Alejandro Ramírez, mi bolito hermoso, algún día iré por allá. Saludos desde Tijuana. Francisco, sean saludos amigos. Siguiendo desde Chilac, una salud para la familia del compadre Eucario Correa, mi hermano Javier Moral. Saludos para toda la gente bonita de San Gabriel, Chilac. Tina Marquez, saludos a mi hermano Ismael. Y miren, ahí están ricas memelitas. Ahí está la señora, no sé cómo se llama, pero nosotros siempre la conocemos, Sina. ¿Qué tal? ¿Cómo te gusta, Nancy? Frosina. Ay, pero está camelaque, frosina. Pero casi te gusta, Nancy, Sina. Ahí está, miren. También está vendiendo flautas, taquitos de frijol, de pollo. De pollo, de pinga, de papa, doritos. Ahí está, tostaditas. Ricas aguas de tamarindo, de horchata, de jamaica. ¿Cómo te llamas, carajo, domingo, tú, Nancy? De domingo, martes y jueves. Domingo, martes y jueves. ¿Igual horario de 7 de la mañana? Ajá. A toda la gente que guste venir a comer aquí, pueden ahorita venir a comer aquí, miren. Aquí hay hasta, para que usted se sienta cómodo aquí. Mira, whisky. Hola. Una sonrisa. Sí, ¿verdad? Ahí está. Hay una sonrisa, va a salir a la cama, pero no se ve la sonrisa porque el cubrebocas. Pero estoy comiendo. Ahí está. Ahí está el fondo, vemos el parque municipal de San José de Mio Batán. Como decíamos hace ratito. Lidia Ascensión Cortés. Salud para mi amiga Alicia Cacho. Ah, es cierto, maña Alicia. Se llama Alicia. Digo, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Lidia Ascensión Cortés. Amiga Lidia. Amiga Lidia, dice. Salud para mi amiga Alicia Cacho. Ahí está. Que venga a desayunar. Ah, que venga a desayunar. Dice, solo por el día de hoy, dice tu amiga Alicia, que si vienes a desayunar, hoy es gratis. Ya la comprometí. Y también si usted quiere una rica torta, mira, aquí está también tortas y cemitas. Tortas y cemitas milanesas, carne enchilada, pierna, pollo, jamón, chicha. Aquí también venden tortas. Pero se chivió la niña y ya se fue y se volteó de aquel lado. Ahí está. ¿Qué vendes, niña? Vendo tortas de milanesa, pollo y con un pan. Ah, mire, ahora sí ya está preparando una rica torta. Vamos a ver cómo prepara una torta la niña. ¿Ahorita de qué vas a preparar la torta? El pollo. El pollo. Vamos a ver cómo prepara la niña. Para que ustedes vean cómo está. A su corta edad ya está. Ya sabe cómo se gana el pan de cada día. Ahí está. Buscando los ingredientes. De pollo. Una torta de pollo. Y lo vas a ir entregando a la... Si alguien te pide de algún puesto, lo vas a entregar allá, ¿verdad? Sí. Ahí está. Mira, para que vean cómo prepara su torta de pollo. ¿Cómo se llama el negocio? No tiene nombre. No tiene nombre. Pero no le piensan poner nombre. Para que ustedes vean, mira, cómo está preparando la niña su torta de pollo. Ahí los ingredientes que lleva. Tomate. Aguacate. Chile. Estamos viendo a la niña preparando torta, torta de pollo. Es un pedido más aquí, tortas y semitas. Ahí están, están preparando. Ya, mira, aquí los ponen para que ya, cuando ustedes los tiran, ya están listos, listas las tortas. Ahí están. Ya, dice tu amiga Lía, ok, voy para allá, Alicia. Muy sabroso todo, siempre trabajadora, también para Almita. Ahí está su amiga Lía. Ahí está. Y si ustedes quieren, todo para Tante, que no me hagan tan ansi. Tante, ¿por qué está tan ansi? María. María. La señora María, la mamá de mi amigo Mayolo. Tante, ¿qué no me hagan tan ansi? Carne de puerco. Carne de puerco. Carne enchilada, chorizo de bistec. Carne enchilada, chorizo de bistec. Ni, no me hagan tan ansi. Pinole para todo. Ajá, pinole para todo. ¿Ni, pinole? Pinole. Pinole, ¿y no? ¿Y no? Sí, no, chichinzi. Ah, no, chichinzi. ¿Te suele? Para champurrado. Ah, para champurrado. Ajá. O ni ni chile. Chile para mole. Ah, chile para mole. Ahí está la señora María. Ahí es la mamá de mi amigo Mayolo. Está vendiendo carne de puerco y todo lo que usted quiera de maíz. Todo molido. Este es maíz molido. Ni ni, ¿sí? 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 Chocolate. Vengan para champurrado. Y vengan ustedes aquí. Ella se encuentra también casi enfrente de la farmacia. Mire, el Dr. Hugo, para que ustedes no tengan, pierde alguno. Ahí está. Ahí está. A ver, ya me dijeron cómo se va a llamar tu nombre de las tortas. Ya me dijeron cómo se va a llamar tu negocio. Dice, ponle el nombre de Tortas y Semitas La Niña Feliz. Eh, mire, ya te dijeron, ya te bautizaron, eh. Así le tienes que poner, eh. No, Tortas y Semitas La Niña Feliz. A ver. Acá me dicen cuánto cuestan las tortas. ¿Eh? A 15 pesos. A 15 pesos. Barato, barato, como la carne de gato. Esquimorro Castro para mi hermano Juan José Cacho. Dice, ahí está ya. Que no se te olvide, eh. Se va a llamar Tortas y Semitas La Niña Feliz. Te escucha bien, eh. La Niña Feliz, eh. De una vez apúntalo. Se va a llamar La Niña Feliz. Así es, ya casi terminamos. Como les decía, ya mi pila ya se está acabando. Ya mi pila. Desde Oregon, dice Chiquimorro Castro. Le manda saludos para... Para qué? Juan José Cacho. Aquí está el puesto de la señora María Cacique. Y a ustedes también vengan a a consumir para que nuestra economía otra vez se levante por la situación de la pandemia. Estaba ya o está todavía. Estamos en tiempos difíciles. Ya casi está acabando la pila de mi celular. Recuerden, vamos a echar otro gol. Hoy, inauguración a la una de la tarde de la maquillaje. Es que la vida es bella que se encuentra. Va a estar inaugurando a la una de la tarde en la calle Independencia, por donde está mi amigo Lobito. Y recuerden, más en la noche vamos a visitar algunas panaderías. Para que ustedes vean cómo se prepara todo lo que es ahorita de los fieles difuntos. Vamos a visitar unas panaderías. Ayer no me invitaron a Chocotamale, que quisimos, pero no encontramos a nadie que... Sí, sí hubo, pero no, 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 este, no pudimos... Pues pienso que nos estamos despidiendo porque ya se está acabando la pila de mi celular. Muchísimas gracias a todos. Recuerden, sigan la página Mi San José, Mi Aguatán. Gracias a todos. Que tengan un bonito día. Gracias. Gracias. Gracias.